Bueno, vamos a derivar un producto de funciones, como seno de x por logaritmo neperiano de x. La derivada del producto es la derivada de la primera, del primer factor, que es el coseno, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. ¿Vale? Si fuera una división, la derivada es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, partido del segundo al cuadrado. Ahora bien, ¿esto es cierto? Te voy a demostrar que es así. Voy a derivar algo tan presuntamente simple como x cuarta por x cubo. Lo voy a hacer usando la fórmula de la multiplicación. Esto sería la derivada de x cuarta, que es 4x cubo, por el segundo sin derivar, x cubo, más el primero sin derivar, x cuarta, por la derivada del segundo, 3x cuadrado. Esto es 4x sexta más 3x sexta, 7x sexta. ¿Pero qué hace? ¿Para qué lo derivas sin? Si esto es x elevado a 7 y la derivada es 7 por x elevado a 6. ¿Lo ve? ¿Qué es lo mismo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que no ves? ¿Qué? ¿Y venga, apuesta de aquí elevado a 7? Sí. ¿Qué has hecho abajo? Eh, abajo he hecho la derivada por el producto, para que veas que es lo mismo. ¿Qué? ¿No te estoy engañando? ¿Sabes lo que hacen los niños? Ponen a cuatro patas y pasan por debajo de la mesa. ¿Cómo? ¿No? Bueno, yo que te quería ver, sexy. La derivada de esto sería, usando la regla de la división, la derivada de esto, por esto sin derivar, menos esto sin derivar, por la derivada de esto, partido el denominador al cuadrado. Me queda 4x sexta menos 3x sexta partido x sexta. Esto es x sexta partido x sexta, que es 1. ¿Pero para qué lo deriva con la división? Chiquillo. Si esto es x, si hace la derivada de x, la derivada de x es 1. ¿Ves que da lo mismo, no? Da lo mismo. x cuarto entre x cubo es x. Entonces yo te pongo esto, tú lo haces así, y yo te pego. Te digo, ¿y yo? ¿Qué haces? Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!